Música Muchas gracias, la verdad que estamos contentos El grupo hoy funcionó con todas las pilas Estuvimos metidos los 90 minutos Fue un partido durísimo Y la verdad que nos quedamos con un triunfo Muy muy bueno y la verdad que hicimos un laburo bárbaro Bueno, ¿qué pasó? No lo pudieron definir Sosa ahí, el amigo de las rosas Tapó un par de pelotas claras Te tapó que podían haber definido el partido Sí, la verdad que sí Mauri me atajó dos pelotas bárbaras La verdad que hoy el mano a mano me lo ganó él Pero bueno, nosotros vinimos a buscar la victoria La verdad que no pudimos cerrar el partido antes Pero nos vamos contentos igual Sufriendo, pero contentos igual El rival será adiós en la final Sí, la verdad que nosotros esperábamos Sabemos que cualquiera de los dos equipos que clasificaba de allá Va a ser un rival difícil Como vinieron siendo Y bueno, ahora hay que esperar Pasar la semana Y laburar a full como veníamos haciendo Gracias Maxi Bueno, muchas gracias a ustedes Maxi Fernández de Elme Salto a Diego Almada Y se rompió la mala racha Y el gol llegó En un momento importante Decía Bustamante La semana pasada va a llegar el gol de Almada Y llegó en la semifinal Felicitaciones Diego Sí, bueno, muchas gracias La verdad que es un partido difícil Muy duro, muy trabado Pero igualmente en el primer tiempo generamos muchas situaciones Por desgracia hoy en este partido no lo pudimos meter Pero bueno Hoy se dio el gol Pero importa que se gano Que lo que más importa es que no meten una final Bueno, pero llegó el gol Y justo en una semifinal Sí, la verdad que sí Un partido lindo Y muy contento por haber marcado Pero bueno, ya está Habría que haberlo liquidado antes ¿Se sufrió innecesariamente hasta el final? Sí, sí Tuvimos situaciones claras Pero bueno, no la pudimos meter Y terminamos sufriendo Pero bueno, ya está El partido terminó Hicimos un sacrificio enorme Será una final especial para Almada Los amigos le pedirán que Esportivo gane esa final El rival será Adío en la final Sí, la verdad que sí Un partido especial para mí Por jugar por ser de Sport Pero bueno Hoy estoy aquí en Esportivo Voy a hacerlo mejor Y bueno Ese partido lo podamos preparar De la mejor manera en la semana